La historia que van a ver a continuación nos demuestra que el ingenio no tiene límites. Un salvadoreño suspendió a todos cuando empezó a elaborar artesanías navideñas y religiosas utilizando desechos de las compañías eléctricas. Y el resultado es sorprendente. Samuel Arias explica. Son artesanías navideñas poco comunes. Se trata del arte en focos o bombillos. Y su creador es este salvadoreño quien vive en el pueblo de Coatepeque. Fue en una de estas calles donde al observar el tendido eléctrico público que un día tuvo una gran idea. No lo usan directamente por su nitidez y es claro. Por eso lo utilicé yo. Fue así que Edgar comenzó a elaborar todo tipo de figuras dentro de la estructura de vidrio de los focos o bombillos. Una crea que no es nada fácil. No se puede trabajar con pegamento rápido porque daña la claridad del foco. Edgar se especializó en arte religioso como cruces, cristos, vírgenes y altares. Todo gracias a la influencia de su madre, quien es una devota de la guadalupana. Le gusta a uno que los hijos sigan siempre el camino que a uno le han enseñado. Y sus creaciones también incluyen rostros e imágenes de santos católicos y de otros que están en proceso de consagración, como es el caso de Monseñor Romero, el arzobispo asesinado de San Salvador. En esta época los motivos más solicitados son los navideños. Es por eso que debe buscar las piezas correctas para elaborar pesebres y también plasmar las pasiones que despierte el famoso Santa Claus. Ahora sus artesanías están adornando iglesias, altares y las casas de los amantes del arte religioso, donde estos bombillos, aunque ya no dan luz en las calles, siguen iluminando la fe de los fieles. Son artesanías lindas, únicas y las venden entre 5 y 15 dólares y solo las promueven el mercado local mientras se encuentra una forma de exportarla a los Estados Unidos.